Cristo, eres justo Rey, desde siempre y desde Dén, guardo a los cielos tu santal Rey. Pues reina ya el bien, quiero en tu humilde creer cumplir tu Rey de Amor también. Cielos y tierra y mar, rígases de eternidad, ruego te quieras vivir allá. Toma mi voluntad, y haste en querer y obrar, bájate yo tu autoridad. Oigas en nuestra voz, hasta el cielo es tal confín, gloria a ti, héroe eterno, Dios. gloria a Dios, gloria a Dios sin fin, gloria a Dios, gloria a Dios sin fin. Gracias por ver el video